bueno pues yo soy frankie lópez hoy venimos aquí al carril los potrillos aguas negras vamos a checar ahorita unas carreras por estos rumbos fugamos ok y ya vas a apostar o qué show entonces el primero que vamos a ver va a ser de 25 varas y bueno la otra yo con cuatro y miren este fue el que el que ganó ahorita en este momento que el que ganó ahorita en este momento Bueno pues yo soy Franky López, eso fue todo por nosotros hoy. Ok, show Kevin. Eso fue todo de ahora, ojalá que todos lo hayan disfrutado igual que nosotros. Y recuerden de compartir este video, si no lo hacen los voy a ver que no lo hicieron. Háganlo, ahí estamos, hasta la otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!